Si ya estás inscrito al segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo, puedes formar parte de la histórica primera promoción de este nivel, que se graduará el 29 de julio a las 9.30 horas en el servicio de la Frater Ciudad San Cristóbal. ¡Ánimo! ¡Aún estás a tiempo para terminar tus lecciones y unirte!